¿Es posible que ya vayamos a pasar a la prepa y aún no haya dado mi primer beso? Ay, Santiago, pues si tanto te preocupa eso, pues yo te lo puedo dar, ¿no? Por algo somos mejores amigos. No, Juan, ¿qué tal que nos deis, mamá? Ay, con no, no va a haber nadie aquí, estamos atrás del saguán. ¡Santiago! ¡Mamá! ¿Qué está pasando aquí? Mamá, eso no es lo que parece. Ah, no, pues parece que Juan te quiere agarrar en el saguán. Entonces, ¿y es lo que parece? Ya te dije que no me gusta que te juntes con ese muchacho mañoso. ¿Qué le pasa? ¡No, no, no! Espérame tú, ahorita voy contigo. ¿No se atreve usted a decirle así al mañoso de mi hijo? ¡Váyanle a decir mañoso a su abuela! ¡Papá! ¡No se va a meter usted con la mañoso de mi abuela!